La Palabra del Señor La meditación del Evangelio del Día A la escucha de Jesús, nuestro Maestro Señor, Tú tienes Palabra de Vida Eterna Hola, soy el Padre Wilfredo Carpio y hoy compartiré el Evangelio del Día tomado del Evangelio según San Lucas capítulo 12 del 39 al 48 Entiéndanlo bien Si el dueño de la casa supiera a qué hora iba a venir el ladrón no dejaría que le agujerearan su casa Estén también ustedes preparados porque cuando menos lo piensan vendrá el Hijo del Hombre Dijo Pedro, Señor, dice estas cosas para nosotros o para todos Respondió el Señor ¿Quién es pues el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para darles a su tiempo su ración conveniente? Dichoso aquel siervo a quien en su Señor al llegar encuentre haciendo así Al llegar de verdad les digo que le pondrá al frente de todos sus bienes pero si aquel siervo se dice en su corazón mi Señor tarda en venir y se pone a golpear a los criados y a las criadas a comer y a beber y se emborracha vendrá el Señor de aquel siervo el día que no espere y en el momento que no sabe le castigará severamente y le señalará su suerte entre los infieles aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no ha preparado nada ni ha obrado conforme a su voluntad recibirá muchos azotes el que no conoce y hace cosas que merecen azotes recibirá poco a quien se le dio mucho se le reclamará mucho y a quien se le confió mucho se le pedirá más Palabra del Señor bien hermanos estamos siguiendo la lectura de San Lucas hoy este capítulo 12 del 39 el 48 nos recuerda sobre todo que el cristiano tiene que ser por decirlo así como el boy scout siempre listo siempre preparado para toda ocasión porque es cierto ver como el Señor nos dice que nos ha dejado su servicio nos ha encargado sobre todo para que administremos su casa y nos ha dejado al frente cuantas dones nos ha dado a cada uno de nosotros sobre todo y por eso nos pone este ejemplo como un administrador que tiene que dar la ración a su siervo pero que estamos haciendo nosotros con ese servicio si nos hemos puesto al servicio de los demás o solamente nos estamos sirviendo verdad nos estamos aprovechando por eso hoy nos hace una atenta invitación si cuantos de nosotros sabiendo la voluntad de nuestro Señor y no la está haciendo por eso es una llamada a la conversión a ponernos a trabajar en lo que el Señor nos ha encomendado hoy el trabajo más grande de que se nos invita es a la evangelización de los pueblos sobre todo ver como estamos la gente está urgida de que se le hable sobre todo sobre la palabra de vida para que así pueda también participar de lo que el Señor ha querido sobre todo participar de su reino por eso por eso hoy el Señor nos dice que se ha ido nos ha dejado pero que volverá y esa es debe ser nuestra atención sobre todo que va a venir el Señor que ver como Él dice se ceñirá y nos servirá pero si nosotros nos encuentra así desprevenido no haciendo la voluntad del Señor entonces dice recibiremos nuestro merecido es decir nos castigará cuál es el castigo sobre todo más grande sobre todo ser separado de su presencia sobre todo porque si nosotros descubrimos que cuál es nuestra alegría cuál es nuestro gozo sobre todo pues es estar con el Señor en cada celebración eucarística nosotros como cristianos decimos ven Señor Jesús verdad esa sobre todo ver como deseamos esa venida lo anhelamos por eso hoy el Señor nos invita sobre todo que preparemos sobre todo su venida y nos pongamos en sonobras por eso ánimo hermanos ver como el Señor pues nos invita que nosotros participemos de esa alegría de esa dicha de participar del reino de Dios pasa gracias hermanos por atender siempre sobre todo esta invitación sobre todo de compartir con nosotros el Evangelio la palabra del Señor la meditación del Evangelio del día a la escucha de Jesús nuestro maestro la eterna el Evangelio de Dios el Evangelio de Dios Gracias.